Al tanto de la aparición de un cuerpo, a escasos metros de donde estamos ahora, ¿se calculan que unos 600, 700 metros de aquí? Sí, sí. Yo recién llego al campo y me entero de que... que supuestamente encontraron un cuerpo río arriba, para el lado donde vivo yo. Lo que no sé si realmente es el cuerpo de Maldonado, pero lo que me enteré recién fue eso que... ¿Y en la comunidad aquí de vuelta al río, cuál es el rumor? ¿O esto es muy fresco? No, no. Reciente. Reciente. Yo llego al campo a buscarme animales y me entero ahí. Lo que estoy... O sea, el río hace tres días, cuatro días, que está creciendo, baja en la noche y vuelve a crecer y lleva mucha agua, está muy alto. De hecho, estamos en un lugar que, por lo general, se puede utilizar para venir a comer un asado, pasar una tarde. Y el río, graficame vos, mostrando a cámara, inclusive va desde los sauces a la barranca, ¿no? Más de 10, 12 metros. Sí, va desde los sauces ahí a la barranca. El río es muy angosto, tendrá más o menos 10, 15 metros de ancho, más no tiene. Y ahora tiene más de 50 metros de ancho. Ahora hay más de 50 metros, sí. ¿Y será este fenómeno que de noche baja y de día crece? Sí, de noche está bajando, no mucho, baja poco y de día de vuelta crece. Y se han inundado áreas que antes no estaban inundadas. Claro, sí, sí. Toda esta laguna que está acá, eso es todo el río que está desbordado para afuera. Darío, comentanos un poquitito, ¿qué hipótesis se maneja hoy aquí en la comunidad mapuche de vuelta al río? No, nosotros, o sea, más que, no conocemos mucho, o sea, del caso ese, no tenemos mucha información hasta ahora. Es lo que se sabe de todo, lo que está en los medios, como le dije, recién llegamos al campo y me entero de esto. Correcto, están haciendo un rastrillaje y de aquí donde estamos parados nosotros ahora, ¿a cuánto estamos aproximadamente del loft de resistencia? De aquí estamos a 5 kilómetros, más o menos. O sea que a mitad de camino es donde se dice que habría aparecido el cuerpo. Sí, lo que me enteré recién es de 2.000 metros río arriba. Ahora llama la atención esto, ¿no? Río arriba. Si el joven se ahogó tratando de pasar el río, o bueno, lo ultimaron tratando de pasar el río, ¿por qué aparece el cuerpo aguas arriba? Es raro, no sé, porque acá hace 10 años más o menos se ahogó un muchacho y... Y se perdió acá esta parte donde vivimos nosotros y está más o menos a 200 metros río abajo. Fue en el verano. Claro, lo lógico es que la correntada lo arrastre, ¿no? Claro, pero fue en el verano que el río va rebajo y no... ¿Puede ser la hipótesis de que el cuerpo, no sabemos de quién es todavía, el cuerpo haya estado atrapado entre algunas ramas y con la creciente se haya soltado? Puede ser, sí, puede ser, sí, que haya estado entre las ramas, pero es raro. El río mucho, o sea, en el... si crece te puede llevar lejos, te puede llevar. Acá antes han desaparecido gente que han ido a aparecer en la potrada, por ejemplo, de acá. Y hay varios kilómetros. Claro, siempre te va a llevar río abajo. Río abajo, lo lógico, ¿no? Río arriba es raro. Salvo que alguien haya depositado el cuerpo en esta zona. Darío, ustedes han visto movimientos. Ustedes, fuiste uno de los que participaron en la toma del juzgado de Esquel, de alguna manera que fue el detonante de la salida del juez Otranto de la causa y llegó luego Gerald. Ustedes tomaron el LOF reclamando mejores tratos. ¿Y luego vieron movimiento de personal de Policía Federal, de Gendarmería por aquí? Sí, sí, en la zona cuando nosotros volvíamos, iban volviendo los camionetas de la Policía Federal, que anduvieron cerca de mi casa, arriba, y no sabemos por qué anduvieron, eso nomás. Pero después, como le digo, nosotros no tenemos nada que ver en ese caso y la gente, no sé qué buscarían acá cerca de nosotros. Es como lo que vinieron a hacer en la casa de mi tío. El allanamiento que hicieron en la casa de él. Claro, claro. Que nosotros no... Que los golpearon, que los tuvieron cuatro horas maniatados. Golpearon a mi tío y a un vecino más, que no se sabe por qué motivo. Bueno, en su momento, Tranto dijo que tenían datos fehacientes de que allí lo podían tener oculto a Maldonado. Ahora, en esta situación, un cuerpo que aparece aguas arriba, en contra de la corriente, a 2.000 metros del LOF y a unos 2.000 metros de aquí, de vuelta al río, es llamativo. Es llamativo porque nosotros en la comunidad ni lo conocíamos a Maldonado. Ni sabíamos quién era, no. Lo conocíamos por la tele. O sea, es raro, todo es raro. No sé. Muy bien, Darío, muchas gracias. Bueno, no hay nada. Hasta aquí.